Música Ayer cuando tu dormías te encontré una carta de amor No sabes que sorpresa la mía mis manos tiemblan mal de dolor Y pensar que tu me decías sos mi vida sos mi único amor Descubrí que todo fue mentira tus vigías no éramos solos dos Mentiras fueron todas mentiras tu jugaste con mi corazón Mentiras fueron todas mentiras deja ya de llorar y déjame por favor No hiciste ya mucho daño y el dolor es mi perdón Algún día entenderás que al amor debes cuidar y que no debes jugar con los sentimientos Te burlaste tu de mi me jugué siempre por ti te entregué siempre mi amor Y hoy me arrepiento Música Y pensar que tu me decías sos mi vida sos mi único amor Descubrí que todo fue mentira tus vigías no éramos solos dos Mentiras fueron todas mentiras tu jugaste con mi corazón Mentiras fueron todas mentiras deja ya de llorar y déjame por favor Hiciste ya mucho daño y el dolor es mi perdón Música Por todas mentiras tu jugaste con mi corazón Música Música Tú jugaste con mi amor y me diste corazón Cuando das mentiras fue mujer Cuando das mentiras fue mujer Música Tú me has hecho mucho daño no mereces mi perdón Música 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 Música